El segundo episodio de A Way Out No me completaron la oración Así que continuamos Ah, es una lija No es un destornillado Tomando un poquito de aire Oficial Es que es la prisión, me ahoga No es coronavirus No No digas eso que No te monetizan el video Muchachos, no me monetizan ningún video Así que tranquilos Pues se lo borran Para el problema que hay Para la gente que lo ve No, no No, no Si, hay que hacer clickbait Pasando cuarentena con mi noia Creerán que es de sexo Y no Oh, si So What's your plan? Excuse me I know what you're up to I don't know what you're talking about Come on now He- Ua Ui Hey Can I help youoli? No, no, no. ¿Harvey? ¿También conoces a Harvey Dent? ¿Qué diablos conoces sobre Harvey? ¿Quién has estado hablando? Las ruedas están pequeñas en aquí. ¿Puedo creer eso? Vamos a decir que tú y yo tenemos algo en común. Ambos queremos que sea muerto. ¿Mi enemigo es mi enemigo? ¿No sabías mierda de mí? Tal vez no. No sabía mucho. Pero Harvey mató a alguien muy cerca de mí. Con o sin ti, voy a seguir. Pero estoy seguro de que nuestras chancesas serían mucho mejor si estuvieramos juntos. Y tú sabes eso. Está bien. Pero si no te vuelves de mis patitas. Ah, está como difícil. Eso fue un sí con la mirada. ¿Sí viste? Fue como un... Con eso le llegué todo. Tocó. Tocó. No, no. Un sí con la mirada. Sí, sí. Un sí con la mirada es así mucho más. ¿Sí viste? Claro. Oh, no... Ómn. No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Es que si no nos metamos en un ducto no cabe. Es wiederes. Pero es fuerte. Está bien. Te diré que sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí. Es mi plan. Y yo decido lo que va a bajar. ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? Si te acercas, te mataré. ¿Tienes eso? ¿Cuál es tu plan? ¿Tienes eso? ¿Tienes que lo ayuden? Estoy inmortal. Pronto lo sabrás. Vamos a planear ahora a ver qué pasa. ¡Away out, muchachos! Aquí tocaba terminar el primer episodio. Ya le dije. Ahora toca el pelo corte y luego... No, ya está. Ya se lo maman así. Diego, lo ven así, muchachos. Estamos en el avión otra vez. Mira. Oh... Un poco. 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 Sí, ya. Vamos a ver. Vamos a ver quién ayuda de quien aquí va a salir. Eso también. Vamos a ponernos conscientes. Vamos a matar. Vamos a matar a Vincent. Vamos a matar a Vincent. Fred. Fred. ¿Tienes un minuto? Vamos a ir de vuelta, chicos. Aquí, Fred. ¿Qué tal, Leo? I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's gonna cost you. You know I'm good for it. Just get me up there. Un par de cigarrillos, muchachos. Yo sé muy bien de eso. Yo cuando estuve en la cárcel, todo era con cigarrillos. Cigarrillos, bun 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 bun, condones. 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 Hay muchos gays ¿Qué quieres? Tengo un par de trabajadores Tengo que cambiar el escenario Lo siento Hay que cuidarse siempre Hay que cuidarse siempre Hay que cuidarse siempre Hay que cuidarse así Hay que cuidarse así De pronto alguien viene a la cárcel Viendo y dirá Lo admiro Lo voy a buscar Y le voy a dar todo lo que me he robado Yo se lo recibo Hay que decirlo A ver cariño Pincel Pincel El ¿Cómo se llama eso? Embadurnal No pero esto es Creo que eso es para que no se meta el agua Y Impermeabilizante Yo la verdad no voy a ser en mi casa Entonces tampoco voy a ser aquí Fred! Aquí está Fred Vamos luego que es parado A ver ¿Dónde está esa cosa? Ya traemos ¿Otra vez? Hay que extraer al guardia Hay que extraer al guardia ya traer al guardia es que hay que extraer al guardia y la otra vez nos haces sincronizar es que hay que extraer al guardia me ayuda a tenerle a un guardia Uh ... No necesito de ti No hay que patiente Me ayuda mi amigo Uh... Necesitamos extraer al guardia Esta mierda está en todo lugar Es mi primer momento en esto. No sé si hemos estado trabajando aquí. Si, voy a dormir. Vamos a ir a ir a ir a ir a romper. Si, a mí también, pero no sé cómo. Oprimele botones a ver qué pasa. Coge el palo. El de aquí, ¿no? Y oprimele botones. ¿Estamos de targar el cajón? Calgar el cajón. Calgar el cajón. Ya necesito romper la cajón. ¿Está bien, noobie? Eh... ¿Q? No. ¿De cuánto es la misma? No, no, no. No, no, pero creo que... Creo que no es así, cielo. Si es así. Pero nos estamos rompiendo el palo. Aquí va a armar hasta aquí. ¿Se rompió el palo? No, no, no. Pero deja el barrio. Y ahora oprimí otras cosas. Hay, está... Casi que no. ¿Cómo es? Yo es así. Dice Matem pulsado. Mi broma se rompió No te quedes ahí, después otra Oficial, no sea grosero con ella Que le quito el palo y se lo entierro Y no le va a ajustar por donde O tal vez sí, no sé Te hago condones Vamos a ver de acá Sí, me adoro Hey, mi broma se rompió Ya está extraído el guardia Mueve así, mueve así Listo, listo, listo Uy, uy, sí, bien Ay, Karina, tienes que subirte tú Sí, tranquilo, espera Ay, mi amor, es que me entero yo de las cosas Y las digo emocionadamente Le pasé todo por la cara ¿Qué estás haciendo? Nada, solo mirando por aquí Tengo una nueva broma, ven aquí No, no se rompió en el trabajo Ahora vuelve a trabajar Sí, bien Solo necesitas volver a ver Y van a morir ¿Y por aquí? Pues con el diésel uno Raja las, las, las celdas Mi amor, por favor Los guardias están mirando por aquí Son, I heard you're the guy Who knows how to get things around Hey, what are you doing out there? Get down from there now Hey, can I ask you something? What's up? Look, isn't being a prison guard Almost like being in prison I mean, you're in here All the time With us Are you being a smartass? Come on, man I'm just trying to strike up a conversation here And who said I wanted one? All right, all right I'll leave you alone And you better Amor Técame de aquí ¿Y usted dónde está metida, mam? Aquí, aquí, en la caseta esta Ah, espere, espere Por allá Aquí estoy ¿Y qué hago? No sé ¿Ves? No Ahí se, ahí se Máscara, perdón Ay, mira, la puerta, la puerta Va a romper otro palo Ya, salga, salga Tranquila, tranquila Just need to give Fred the tool Fred, Fred Eso toca aquí, en la esquinita Te enseño yo cómo se hace en la casa ¿No se para aquí en la esquina, así? Bueno, si se para, ¿no? Haz de cuenta que está en la esquina No, si no es, Fred Digo, Leo Fred, los dos Quisieron quedar mal Ustedes se quedan en la esquinita, muchachos Y se lo pasan así Ajá Hagamos la misma La más inciencia Fred, ¿trabaja en todo? Y Leo Es el todero Es la opción Gracias, Fred La Biblia La leo todos los días Reciclo 3, capítulo 4 ¿De qué libro? Te lloré un momento Se me te agradece Vicente Voy a abrirle el barrote ¿Ah, esto no es para abrir el barrote? Ahí hay un guardia Y ahí viene otro Ay, tengo que quitarles esto A ver, cariño Mira que no venga el guardia Ahí viene, ahí viene Cácero, cácero Cácero, cácero Ay, descanso, cácero Espera, espera, espera Que esté casi por completo Y ahí sí le pego Estoy vacío. ¿Puedo tener unas cartas extra? No, no va a pasar. A ver, cariño. A ver, ven, ven, ven. Bueno, ese es mi primer. Bueno, este es mi primer. Ya, doctor, es distra. Entonces no mati. Hola. Excuse me. What? Is tomorrow visiting day? No. No. For sure. Yeah, go to sleep. Hey, what happened guardia? What are you doing up this late? Man, we are not doing anything. Ready? Can I? Yes, already. No. He's going to get out of the car. No. No, no. No, no. 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 No hay nada No hay nada Creo que lo puedes extraer mientras termina Creo que lo puedes extraer mientras termina Hey, guardia, ¿todo bien o qué? No hay nada Estoy en la cama ¿Puedo tener unas escuelas extra? No, no va a haber Hey, ¿qué pasó guardia? ¿Todo bien o qué? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Oh, aquí sí lo estamos haciendo bien Mira, mira ¿Qué? ¿Pero por favor? Bueno, vale A ver, mira si no hay nadie por ahí Pásala, rápido Pásala Perfecto Vigilo Escapa de la celda Mi amor, alguien viene Cuidado Si, tienes que ir a hacer lo mismo que yo En la taza Empieza, empieza Se me vigila entonces Mi amor, suelta, suelta, suelta No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Vale, dale, sigue dándole Hey, guardia ¿Qué has dicho? ¿Cuánto gana? Mi cama está rota Mi cama está rota Mi cama está rota ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Quiero que lo arregle No es mi problema ¡Va a dormir! 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 ¿Pero orinar? ¿Oficial? ¡Por Dios! Espera, espera que viene el otro Si Veo No, 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 ¡Suelta, suelta, 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 suelta! Psh, no sé Ya, ahora sí, ya, ya No escucho nada O sea, es un solo Es que en la cárcel así son los oficiales, querían Yo cuando estuve allá, ninguno escuchaba Decía, oficial, me están aquí lastimando Y decía, no, no, no escucho Eh, ¿qué has dicho? 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 ¿Estás seguro? Sí, ahora vuelve a la cama Vamos, sátalo, sátalo, sátalo Haz el arco, haz el arco El hombre está haciendo bubbo ¿No sientes ese olor? No lo respire muy hondo Duro, duro, duro Dijimos que me era de sexo Tranquilo, tranquilo, no viene nadie Y ni siquiera estaba vigilando Yo estaba vigilando, cariña Ahí está Ahí, ahí, ya vine, ya vine Sí, sí, tranquila, tranquila Que ahí alcances Primo, prima, 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 prima Perfecto Perfecto, perfecto Solucionado, muchachos he just talked about it y yo I am done si si ya me ha amigo ya me ha ya me ha i i ¿Puedo? ¿Puedo hacer aquí? 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 No respire porque no me ha dañado en tres días No es por la cubra entera porque estamos en la cárcel ¿Puedo hacer aquí? Mi amor salimos salimos de la prisión ¿Puedo hacer aquí? 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 ¿Cuántos ballabetas están en la kanela? ¿Puedo hacer aquí? ¿Puedo hacer aquí? No estoy atrapado ¿Puedo hacer aquí en multiplo? ¿Puedo hacer aquí en bank? Mira la Green Bank ¿Puedo hacerlo? ah perfecto ya ahora con esto trabamos el ventilador de ahi pero quítate Vincent por dios ya 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 pero el de que es guadito si si quiero que el de tu brazo cariño puede ser no tu puedes dejar que se le corte el cuerpo si 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 la vida vamos a ver vamos a ver tenemos que encontrar un camino para este lugar una vez que hacemos eso podemos encontrar las cejas aquí es fácil el problema es no permiten imágenes en el lugar podemos entrar en un lugar pero tenemos que tener un cartón de la caja una vez que tenemos el cartón uno de nosotros tiene que esconderlo entonces El guarda lo inspeccionará y luego lo traerá hacia atrás. ¿Qué significa que lo inspeccionará? No te preocupes, no se ve demasiado. A lo largo de que estemos cubiertos en algunas piezas, deberíamos estar bien. ¿De acuerdo? Si ustedes dan pilos, fue mi idea. Fue Leo, el pilo. El pilo. El pilo. El narizón. Perfecto muchachos, podremos conseguir las sábanas, podremos bajar esa cuesta, podremos escapar de la cárcel. Lo sabremos. En el próximo video. En el próximo video, muy bien dicho. Así que muchachos, nos vemos. En el próximo video. Cuando nos veamos. Cuando nos veamos. Corte, corte. Corte, corte. Corte, corte. Corte, corte.